Vamos a la comunicación telefónica con el señor Juan Carlos Mereles a ver cómo estuvo la votación entre los residentes en Alverdi. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Soraya Cabaña los saluda. Buenos días para usted, señorita, y para toda la audiencia y su entera disposición. ¿Finalmente pudieron votar los residentes en Alverdi? Sí, sí, yo creo que sí, porque la ley los ampara y los obliga a cumplir, como cualquier otro ciudadano, a cumplir con su deber cívico. Yo creo que el formoseño, por más que viva en el sur momentáneamente o por más que viva a otro lado, aún siendo que vivan en Alverdi, tiene el mismo derecho que todos. Y la ley los obliga, reitero, y los ampara, porque el miércoles a nivel nacional, el director nacional electoral, Alejandro Zulio, estaba hablando que ellos vienen a integrar la voluntad popular y no a distorsionar. Y que el hecho de incurrir en una falta de no votar también recibirían sanciones. O sea, por ahí, esto para que la ciudadanía entienda que no se hizo nada fuera de lo legal o lo que permita la ley electoral nacional. ¿Usted sigue a cargo de esa casa de los residentes de formoseños en Alverdi? Sí, ahora sí, hasta ahora sí, hasta que disponga el señor gobernador. ¿Son muchos los formoseños que residen en Alverdi que votaron ahí? Sí, estuvo alrededor de las 900.000 personas. Siempre para las PASO vienen mucho menos votantes que para las nacionales, para las generales. Cuando se eligen cargos provinciales suelen venir más votantes. Porque hay que aclarar que algunos ya vienen bien, algunos están de lunes a viernes allá y ya vienen en su casa cada fin de semana. O sea, viceversa. Pero el padrón aproximado de lo que están habilitados para votar es de aproximadamente 2.000 votantes. Pero para las primarias siempre vienen un 50% nada más. Siempre vota menor cantidad que en las generales de octubre. Sí, exactamente. Usted que está ahí como, digamos, encargado hasta el momento de los residentes formoseños ahí en Alverdi, de la residencia de los formoseños ahí en Alverdi. ¿Es cierto? Porque hay como un mito de que muchos paraguayos vienen a votar acá en Formosa. Yo le aclaro, por ejemplo, en una prensa hoy salió una supuesta declaración que yo no voy a desmentir. Es que fueron citados más de 400 alberdeños supuestamente por cometer una ley electoral. Fueron citados a indagatorias. Desde el puerto, en el puerto, y solamente los que vinieron a votar fueron 16 los que llevaron las notificaciones. Ahora no discuto si habrá sido en Puerto Elsa, en Pilar o en otra parte de la Argentina, si eso totaliza, porque nosotros recibimos, o sea, los que vinieron de allá, 14 notificaciones. En ese sentido, somos responsables. Y la gente viene a votar por el candidato que ellos tengan con el presidente. De igual manera, insisto, usted está ahí, usted ve cómo se lleva adelante las votaciones ahora en las PASO y en las generales también, y no es el primer año que puede estar, digamos, en ese circuito de votación. Insisto en esto, se sigue insistiendo mucho con que, sobre todo en Alberdi, es donde más, si se quiere, hay como una irregularidad constante y permanente donde los paraguayos vienen a votar a Formosa y hay como ese mito de que son muchos los paraguayos que vienen a votar a Formosa. Usted está ahí. Está bien y le agradezco la pregunta. Primero, estamos en una era que totalmente la informática se descubre cualquier situación anormal que haya. Hubo un triple control en el puerto, de parte de Prefectura, de Migraciones y Autoridades Electorales. Ningún, pero esto le aclaro, ningún votante que haya cruzado por el puerto, por lo menos por donde yo estuve a cargo, tuvo problemas judiciales, incitaciones. Claro, algunos, cuando depositaron su voto, se les entregó una notificación para que ratifique o ratifique su domicilio, que son pocas personas que no llegaron a 20. En este momento, no recuerdo bien, pero creo que 14 a 16 personas fueron los que fueron notificados para ratificar o ratificar su domicilio, pero en ningún caso por doble nacionalidad. Eran algunas denuncias por falso domicilio, pero problema de doble nacionalidad. Ayer, por lo menos en el puerto, no se tuvo ningún inconveniente ni ninguna denuncia, porque estuvieron también ahí rondando, digamos, controlando algunas autoridades del radicalismo y algunos abogados que responden a la oposición. O sea, nosotros tratamos de brindar la mayor comodidad posible a todos los formoseños que viven provisoriamente en las verdes. Ahora, la parte legal, yo no soy la persona indicada para decir, pero yo creo que ese dato, por ejemplo, lo brindaría mejor y le explicaría mejor el doctor Dardo Caravaggio, por ejemplo, pero yo te digo que nosotros estuvimos hasta las 6 de la tarde y un poco más inclusive y fueron 14 o 16 notificaciones para ratificar o ratificar su domicilio acá en Formosa. Nada más que eso. O sea, por ahí, yo agradezco esta oportunidad para aclarar en lo que concierne a mí y al rol que yo cumplo. Lógicamente, hay personas mucho más entendidas que yo para la parte legal de derecho que puede contestar eso. Ejemplo, el doctor Dardo Caravaggio. Claro. Sí, de igual manera, ya había salido a hablar hace un tiempo la Junta Electoral, Prefectura Naval, que iban a estar con muchos controles y demás, pero está como instalado el mito y la idea de que hay paraguayos que vienen a votar, así como está instalada la idea de que hay muchos paraguayos que cobran flanes sociales y demás cosas acá en la Argentina y que a través de eso pueden canalizar los votos. Pero entendemos, digamos, que no es usted el responsable que puede contestarnos. Se lo pregunto porque usted está en el lugar y ve el movimiento de gente que hay. Sí, lógicamente. Yo le agradezco el espacio a todos. Lógicamente, algunas personas estarán a favor, en contra de esto, pero ahora está, le reitero esto, está circulando en las redes sociales que en el puerto mismo hay gente de la oposición, lo que tanto critican, que supuestamente el oficialismo trae los votos de allá, repartiendo sus votos en el puerto local. Hay como dos, tres fotos circulando que también ellos estuvieron, inclusive, repartiendo su voto mal a vista que nosotros mismos, que por ley nos impide y nos prohíbe que nosotros, por ejemplo, hagamos ese trabajo. Yo, al equipo que tengo, los integrantes de la Casa Formosa, tenemos absolutamente prohibido repartir ninguna boleta partidaria. Sin embargo, ustedes entran en las redes sociales seguramente y van a encontrar alguna foto donde la oposición estaba también tratando de lidiar con los votos que vienen de Alberti, aquellas personas o aquellos argentinos, como ellos denominan truchos, también para que apoyen a su candidato. ¿Sabes, Formosa? Sinceramente, perdónenme la expresión, nadie, orina agua bendita. Así es que yo creo que la ley electoral los habilita y los obliga a ellos, y mientras yo sea referente de la Casa Formosa, yo tengo la directiva y el compromiso de brindar la mayor comunidad posible para los formoseños o los argentinos que viven allá para que vengan a sufragar de ahí en más la parte legal o electoral, bueno, que da criterio de otra persona. Yo estoy en la logística, y en el rol que a mí me encomendaron a cumplir, y creo que con errores y aciertos lo vengo haciendo. Señor Berlés, ¿y cómo se trabaja ahí en las elecciones en Alberti? ¿Se pueden ir los precandidatos de aquí de Formosa a hacer campaña ahí? Porque seguramente algunos alberdeños ni conocían a algunos precandidatos. No, de hecho, te digo, en su momento... ¿Fue alguno? No, ahora no. En su momento, el doctor Gabriel Hernández, antes de asumir la intendencia, caminaba mucho en los barrios de Alberti, y esto él no me lo va a poder negar. Y algunos candidatos que suelen cruzar por decisión propia, pero siempre a la hora de las elecciones, también hay gente de la oposición en el puerto tratando de dar algunos votos. O sea, por eso te digo, y vuelvo a reiterar, que si supuestamente nosotros implantamos la idea de que sí o sí hay que votar a tal o cual candidato, eso no ocurriría. Pero en el puerto cualquiera puede ir a bajar. Lógicamente que nosotros no permitimos, no nosotros, la autoridad no debería de permitir que se repartan las boletas electorales ahí. Sin embargo, gente de la oposición ayer lo hicieron, porque ahora, mirá, yo reconozco mi error, porque si yo hubiese visto en ese momento, hubiera comunicado a las autoridades de preso y turas, pero como yo estaba en el pontón del puerto y otra gente estaba en la esplanada, hoy veo y me entero por las redes sociales que la oposición estaba repartiendo votos ahí en la esplanada de la preso y turas. O sea, ellos critican, pero yo me hago una pregunta. Si la gente que viene de Alberti y le vota a la oposición, no, eso es tan legal, pero si le vota a otro candidato que no sea de ellos, ahí ya cometen un delito electoral. O sea, no entiendo esa crítica, porque los dos grupos, tanto del radicalismo, de la oposición, como del justicialismo, van a buscar votos allá, porque saben que hay votantes allá y en política vale todo. Yo no vuelvo a rellenar, yo cumplo con el rol social y comunitario para la cual me destinaron de ahí en más, la parte judicial, electoral y demás cosas. Pero hay otras personas que se encargan. Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. De igual manera, el hecho de que lo hagan los dos no significa que no, digamos, vale todo en política lo que esté dentro de la ley. Por eso le digo, por eso yo estaba haciendo una pregunta, mientras esto no salía al aire, y está bien que lo criticaran, no que le vote a uno u otro candidato va a ser legal. Lo legal es lo legal y lo ilegal es lo ilegal. Y mientras permita la Junta Nacional Electoral y permita las leyes electorales y yo siga en el lugar donde estoy, o cualquiera que esté, creo que va a seguir pasando exactamente lo mismo cada elección, esté o no esté, Mereles. Lógicamente que ahora yo estoy en el ojo de la tormenta porque soy la cara visible de la Casa de Formosa en albergue. Sí. Mereles, le agradecemos mucho por su comunicación y porque las veces que necesitamos hablar con usted siempre está predispuesto a charlar con nosotros. Le agradecemos mucho. Yo siempre soy un agradecido a los medios. Gracias a ustedes, muchas personas siempre en cualquier situación saben mi verdad y la gente sacará sus propias conclusiones. Vuelvo a reiterar, como dice, lo que está reglamentado por ley hasta ahora no es un delito, el día que la ley prohíba, y bueno, esa gente dejará de votar o no sé cómo harán. Pero hasta ahora la ley electoral lo faculta, lo ampara y lo obliga a votar. Está bien. La última, Mereles, antes de irse cortita, la campaña que va a haber dentro del PJ local para intendente municipal. ¿Yo frío o debido? Mira, yo dependo exclusivamente de las decisiones que tome el Congreso Justicialista. Yo creo que acá en Formosa Capital los compañeros o quienes estén estarán trabajando cada uno por su sulema. Ahora yo, como referente de la Casa de Formosa, ya las puertas van a estar abiertas. Tanto a la oposición como a cualquier candidato, porque mi función no es inmiscúrime en la política partidaria local acá de Formosa. Bien. Perfecto. Muchas gracias y que tenga un buen resto del día. Muchas gracias a ustedes por el espacio.